Eran cuatro No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no A la par Hija de puta ¿Dónde estás? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ir a la mansión, pronto. Ellos saben sobre esa batalla justo ahora. Estás bien en la mansión. El objetivo está cerca. Cuidado a pensar en esto. Están con la seguridad de la seguridad de P.F. Zero. Parece que ya están en guardia. ¿Por qué intentes interrogarlos? Podrían saber el lugar exacto del target. Bueno, vamos a intentar interrogarlos. Para que no se vea. Pueden despedirnos. ¡No se vea! ¡Pueden despedirnos! ¡No se vea! ¡Tenemos un entranco! ¿Cómo planeas de despedirnos? Aún no he tenido suerte de que no te envíe a tomar poscula. A ver, alerta a todos. ¿Estás bien? Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Vamos! He's coming too. Roger that. Lengar? ¡Ale, galera! ¡Fascado! ¡Ale, galera! Mira que quería hacerlo con tranquilo, ¿eh? Pero ahora que los silenciadores duran muy poco. ¿Dónde está, Doc? ¡ now, vea! Suscríbete. ¡No, vea! ¡Suscríbete! La madre que lo parió. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Van a hacer que claro. ¿Dónde están? No sé por dónde estoy yendo, ¿eh? Pero espero y deseo ir bien. ¿Dónde están? ¡Joder! ¿Dónde están? ¡Dónde están! i've been waiting or should i say i've been waiting for you that's him that's code talker look familiar it's infecting my men how do we kill silence or death what it could be in here stay quiet your life depends on it sit the parasite has infected your band those are its lava they enter the throat and attach themselves to the vocal cords they mimic the host's membranes flawlessly no one can tell the difference upon reaching maturity they mate they mate sustained exposure to a particular sound triggers copulation the resulting lava then feast on the host lungs killings 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 it the particular sound the sword they attack only those who speak a certain language not just one i cannot say i cannot say which language your parasites are attuned to but silence is the best way to keep them from laying their children this contains an herb that they dislike that should deafen them for a while you have bought yourself some time speak is there a cure once symptoms manifest lava have already infested the alveoli at which point nothing can be done there is a way to halt the onset which would prevent infection i need your help